Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un vídeo más sobre el tutorial TurisCMS y en el vídeo de hoy os explicaremos cómo subir o introducir toda la información de una actividad o de un recurso turístico. Como os informamos en el vídeo anterior, aquí tenéis el menú principal donde deberéis seleccionar experiencias en el caso de que queráis crear una actividad o recursos turísticos en el caso en que creáis un establecimiento, como puede ser un museo, una bodega, etc. Haremos el ejemplo en experiencias, ya que la única diferencia que hay entre uno y otro es la subcategoría que ahora veremos a continuación. Entonces el proceso sería el mismo. Aquí, como veis, si clicamos en experiencias aparece como una especie de listado donde podremos identificar todas las actividades que nosotros vayamos creando. Tenéis tres botones donde podréis buscar según el nombre de la actividad, donde podréis clasificar también según el estado y según la visibilidad. Entonces debéis seleccionar cualquiera de estas opciones y darle a buscar para que aquí actualice el contenido. Como actividad sería el nombre de la misma, el estado sería la situación donde se encuentra la actividad, es decir, podemos tener tres tipos de estado. El borreador, que es cuando vosotros hayáis empezado a introducir una actividad pero no la hayáis enviado a validar, es decir, la podéis guardar en borreador, introducir una serie de información y continuar quizá al día siguiente por motivos que no hayáis podido continuar. Por otro lado, tenemos el estado de pendiente, que es el que visualizamos ahora mismo aquí, que es cuando vosotros habéis enviado a validar la actividad y por parte nuestra, por parte de URECAD, aún no les hemos dado el OK para que pueda ser publicada en la plataforma que va dirigida al público final. Y como tercera opción de estado sería el de validado. Es cuando vosotros ya habéis hecho todo el proceso de subir una actividad, la habéis enviado a validar y nosotros ya os hemos dado el OK para que esta pueda ser vista por los turistas. En el siguiente punto, aquí aparecen las aplicaciones, que en el caso solo de que tengáis actividades en tejes de lebre y costa daurada, os aparecerán las dos opciones. En este caso, aquí podemos filtrar por si tenemos actividades en costa daurada o tejes de lebre. Si vosotros solo trabajáis en una de las dos marcas, siempre os aparecerá la marca donde estéis. Y como último punto, sería el de visibilidad. En este caso, si nosotros damos activar la visibilidad, quiere decir que esta actividad está publicada, saldría publicada en la plataforma. En el caso en que nosotros, por ejemplo, por cualquier situación no queremos que la actividad salga vista en la aplicación, no hace falta que la eliminemos, pero sí que la podremos ocultar para que no salga y la pondremos como inactiva. Y en acciones podremos clicar para editar esa actividad si debemos cambiar algún tipo de información. Ahora bien, para empezar a crear una, daremos clic en el botón Nueva actividad, que está en el margen superior derecho. Como ya tenemos esta creada, la cogeré como ejemplo. Cuando deis clic a iniciar o crear una nueva actividad, os aparecerá este proceso de carga que tiene siete pasos. Yo os aconsejo que sigáis uno por uno, cada uno de ellos. El primero es el de definición. En este caso nos pide una cierta información. La primera es categorizar la categoría de nuestra actividad. En este caso, aquí tenemos cultura y patrimonio, endoturismo, litoral o natura y aventura. En el siguiente paso nos pide la subcategoría. Aquí podemos concretar un poquito más de qué va nuestra actividad. Y si vosotros detectáis que no hay una opción que pueda cubrir vuestras necesidades, hace falta que nos lo comuniquéis para que nosotros podamos adaptarlo a vuestra actividad y añadir aquí la opción que nos solicitéis. Como tercer punto, nos pide el idioma en que se imparte esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros tenemos el ejemplo que hemos seleccionado catalán y español y como mínimo siempre tiene que haber un idioma seleccionado. En el caso de que vuestra actividad, como puede ser el ejemplo de un alquiler de kayak o un alquiler de bicicletas, sería multidioma. Es decir, no requiere un idioma o no requiere comprender ese idioma para ejercer la actividad. Pero yo os recomiendo que siempre no seleccionéis esta opción, sino que intentéis seleccionar al menos un par o tres de idiomas. Siempre os recomiendo catalán, español e inglés. Si podéis también hacer francés, porque son los cuatro idiomas principales de los turistas que tenemos en la destinación. ¿De acuerdo? Si nosotros seleccionamos un par de ellos, por poner el ejemplo, aparecerían aquí las pestañas. Si nosotros incluimos el francés, aparecería una tercera pestaña y si incluimos el inglés, una cuarta. ¿Vale? Como haremos la prueba con dos idiomas, deseleccionamos estos dos. En este caso nos pide introducir el título, la descripción de la actividad, la información adicional en caso de que haya estaciones opcional y la política de cancelación si tenemos. Es obligatorio poner siempre el título de la actividad y la descripción por cada idioma que nosotros tengamos seleccionado. Es decir, que si tenemos dos, al menos el título y la descripción siempre deben de ir completados. Para más información tenéis estos iconos de información donde os explicamos un poquito más en detalle qué es lo que se requiere en cada campo. Para acabar, simplemente en este apartado de definición introduciremos los datos de contacto de la actividad. Aquellos dos teléfonos, siempre aconsejamos que sea un móvil o un fijo si tenéis o dos móviles. En el caso del primer teléfono sería el principal y el segundo sería el secundario. Añadiremos también el coger electrónico en el que queréis que os contacten los turistas en caso de necesidad y la página web de vuestra empresa. Si vamos al siguiente paso de localización, deberemos introducir el municipio donde aparece o donde ejercéis vuestra actividad. En este caso, yo estoy haciendo este ejemplo desde un usuario público y nosotros tenemos solo capacidad para operar en la que sería el municipio de Cambrils. Porque yo he otorgado esta localización a este perfil. Entonces, clicaríamos Cambrils. Aquí añadiríamos la dirección de nuestro establecimiento donde se ejerce la actividad. O también podéis hacer clic en este mapa, en el marcador, donde os aparecerá el marcador y podéis seleccionar en el mapa, incluso si queréis ampliar un poco el mapa e ir a buscar aquella calle o aquel sitio donde os aparece, donde estáis vosotros en este caso ejerciendo la actividad. Como veis, si nosotros cambiamos el marcador, aquí se actualiza la dirección y se actualiza también código postal, latitud y longitud. Si lo queréis poner exacto, lo podéis poner en esta primera parte o si queréis, para facilitaros un poco más la vida, simplemente clicáis en crear un nuevo marcador y seleccionáis un punto en el mapa. En el paso número 3, características, aquí deberéis rellenar la información de cómo queréis el tipo de reservas en este caso. Tenemos cuatro opciones, en el que la primera sería una reserva mediante teléfono, es decir, que si un turista clica en el botón reservar de vuestra actividad, aparecerá directamente el teléfono para hacer una llamada. En este caso podéis hacer reservas bajo demanda. En el caso número 3, reserva mediante mensajería al usuario, cuando clique en reservar, le abrirá automáticamente un chat de WhatsApp que irá directamente a vuestro teléfono móvil que hayáis puesto en este campo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente el usuario deberá escribir si tiene dudas o si quiere hacer la reserva mediante chat de WhatsApp. La tercera opción sería reserva mediante web propia, que en este caso os aconsejamos marcar esta casilla, cuando vosotros tengáis un sistema propio de reservas o queréis que finalicen la reserva a través de vuestra web. Aquí deberéis introducir el enlace web de la página de la actividad, no la página genérica, sino ya aquella página donde tengáis explicada la actividad y que puedan ellos ya reservar la experiencia. Y como opción número 4, sería la de utilizar nuestro gestor de reservas. Aquí os damos dos opciones. Una sería con confirmación automática, es decir, la familia, en este caso turista, introducirá cuántas personas son, en qué horario quiere la actividad, en qué idioma lo quiere y automáticamente haría la reserva. Vosotros no tendréis que hacer nada, esta reserva se hace automáticamente y a la familia le llegaría la reserva a través de coger electrónico y en la misma plataforma que ellos utilizarían. Por otro lado, tenéis la confirmación manual, que en este caso vosotros dais el ok de que esta reserva la podéis ejercer en este caso. Entonces, os llegará en este mismo gestor una notificación, en este apartado de aquí, que os informará de que tenéis una nueva reserva y que simplemente accedéis a ella y dais a aceptar para aprobarla. Una vez hayáis hecho esto, se enviará automáticamente la reserva a la familia que esté haciendo la reserva de la experiencia. Sí que es cierto que en esta opción nosotros obligamos a hacer esta confirmación manual en un máximo de 24 horas. Si no se hace en un máximo de 24 horas, la reserva será cancelada automáticamente para dar esta opción de dinamismo y de actualidad, por decirlo de una manera, para que las personas puedan saber si tienen espacio o no en vuestra actividad. En el apartado siguiente tenemos el tipo de pago. En este tipo de pago tenemos dos opciones, la primera está desactivada, pero que la desarrollaremos próximamente, que es la de que todas aquellas personas que hayáis marcado reserva online a través de nuestro gestor puedan también las familias y los turistas pagar a través de nuestra plataforma. ¿De acuerdo? Y tener el pago anticipado. Por otra parte, tenéis la ventaquilla que será que las personas paguen en tarjeta o en efectivo una vez lleguen a vuestro establecimiento. Por otro lado, tenemos características para añadir en nuestra actividad. En este caso, como veis, todo está parametrizado con checkbox para decidir si estáis añadiendo esta información o no. En este caso, en características generales, podemos añadir si nuestra actividad es indoor o outdoor. Esto nos servirá a nosotros para poder hacer recomendaciones personalizadas en caso de que, por ejemplo, llueva. También podemos añadir si nuestra actividad es apta para personas con movilidad reducida y si es apta también para personas con mascotas. Además, también hay una serie de sellos, como puede ser el sello turismo familiar o certificaciones que han salido nuevas a través del COVID, ¿no? Como puede ser el de Safe Travel Stamp o el de Safe Tourism Certified, que certifica que es un turismo seguro el que hacéis en vuestros establecimientos o actividades. Además, tenéis el de Mesuras de Seguridad Aplicadas, que en este caso, aquí podéis controlar un poquito lo que serían aquellas opciones o aquellos métodos que vosotros utilizáis para que, a través de esta pandemia que hemos tenido, podáis informar a los turistas de qué medidas estáis ejerciendo. Y, por otro lado, tenéis también el protocolo para una visita segura, que también sería un poquito lo mismo, pero ya serían como características que vosotros lleváis a cabo para que el turista esté tranquilo en ese sentido. Y, por último, tenemos la opción de añadir o determinar para qué rangos de edades de niños podemos enfocar nuestra actividad. Es decir, que si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, nuestra actividad es ideal para niños de 3 a 12 años, podemos seleccionar las dos franjas de edad. En el caso de que nosotros tengamos una actividad que sea para niños más pequeños, podremos seleccionar un par o incluso dejar seleccionado solo uno. En el caso de que nosotros tengamos una actividad que sea apta para todos los tipos de edades, seleccionaremos este check y automáticamente quedará todo seleccionado. ¿De acuerdo? Nosotros dejaremos, por ejemplo, estas dos. En el paso número 4, aquí es donde tenemos que añadir el horario o periodo donde nosotros ofrecemos esta actividad. Entonces, simplemente añadiríamos un nuevo periodo, ¿vale? Yo abro este, que es el que ya he hecho anteriormente, pero aparecería lo mismo. Se os abre estas pequeñas funciones justo debajo, cuando añadáis un nuevo periodo. Y lo primero que nos pide sería introducir el horario, perdón, el nombre del periodo. En este caso, introducimos, por ejemplo, horario de verano, horario de invierno, temporada alta, temporada baja, o si vosotros tenéis abiertos todo el año, pues haremos un único periodo. Una vez tengamos el nombre del periodo, esto que sepáis que es de forma interna, no lo verán los turistas. Además, definiremos qué rango de fechas tenemos en este periodo. Por ejemplo, nosotros al hacer horario de verano, hemos seleccionado del 1 de junio al 12 de septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos aparece una serie de días de la semana, donde nosotros podemos seleccionar qué días de la semana estamos abiertos o ofrecemos la actividad. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, nosotros hemos puesto que hacemos la visita guiada el viernes, el sábado y el domingo, y en cada uno de ellos añadimos los pases que nosotros hacemos la actividad. Es decir, el viernes haríamos la visita guiada de 10 a 11 y de 12 a 1. ¿De acuerdo? El sábado tenemos cuatro pases. De 10 a 11, de 12 a 1 y por la tarde, de 6 de la tarde a 7 y de 7 a 8. ¿De acuerdo? Podemos añadir tantos rangos de hora como nosotros queramos. Y el domingo, por ejemplo, volvemos a tener el mismo horario que tenemos el viernes. ¿De acuerdo? Para cada una de estas franjas horarias de horas, podemos seleccionar el idioma en que se imparte la actividad. Es decir, que si nosotros podemos hacer la actividad en catalán y español a la vez, seleccionaríamos las dos opciones. Pero en este caso, he puesto que el sábado, al tener cuatro franjas horarias, he puesto que la de las 10 a las 11 solo será en catalán. Y la de las 6 a las 7 también. Y, por ejemplo, de las 12 a la 1 será en español. Es decir, solo hemos seleccionado el idioma español. Y de 7 a 8 también. En el caso de que no se requiera el idioma, podemos seleccionar también, o sea, dejamos sin marcar las opciones de idioma que nos salgan aquí. Y en este caso, será indiferente. Por otro lado, en esta parte, tenemos las características de este periodo. Es decir, aquí tenemos que poner la duración de la actividad del periodo que hemos seleccionado. Y la ocupación máxima de personas. Es decir, cuántas personas es el máximo que nosotros podremos abarcar en nuestra visita guiada. Cuántas personas mínimo son necesarias para realizar la actividad. Y las plazas disponibles online. Que yo aconsejo que siempre sean las mismas que la máxima ocupación posible. De esta manera, esta actividad se podrá reservar a un máximo de 20 plazas para cada una de los pases de horas que hemos introducido. Una vez tengamos hecho esto, daríamos guardar a periodo y automáticamente en este calendario aparecerían en verde todos aquellos días que nosotros ofrecemos la actividad. Este calendario, aparte de para visualizar todos los días en que nosotros abrimos, sirve para añadir algún festivo o excepción. Nosotros clicaremos un día en concreto, por ejemplo, del 13 de agosto. Imaginaros que es festivo en vuestra localidad y que, por lo tanto, no ofrecéis vuestros servicios. Clicaríamos en este día, fecha de inicio o fecha final es el mismo día y haríamos guardar fecha excepcional. En este caso, se pone de color rojo y este día no sería posible reservarlo en la plataforma que utilizan los turistas. No aparecería ya como una opción, aunque vosotros tengáis todos los días, como habéis puesto, en el periodo. Y como otra opción está el de añadir un horario especial. En el caso en que, por ejemplo, el día 20 vosotros solo abrís el establecimiento de 10 a 13 horas, en lugar de 10 a 6 de la tarde, pues podéis añadir este horario especial para ese día en concreto. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí también tenemos seleccionados 20 del 20. De este modo, os aparecería en color naranja para informaros de que está diferenciado de un día en que estáis cerrados. Entonces, solo podéis tener color verde, ofrecéis la actividad, color rojo no la ofrecéis y en naranja tenéis un horario especial. También tenéis la opción de, por ejemplo, crear un periodo en estas fechas excepcionales. Es decir, nosotros, por ejemplo, del 1 al 8, por lo que sea, estaremos cerrados, aunque yo haya puesto ya un periodo. Pues aparecería todo este periodo cerrado, por lo que el día 2, el día 3 y el día 4, que nosotros teníamos abiertos para hacer la actividad, en este caso, aparecería como cerrado. ¿De acuerdo? Una vez hayáis hecho todos estos cambios en el horario, podéis añadir o bien un nuevo periodo, que en este caso podríamos seleccionar el horario de invierno, en el que, por ejemplo, quizá las tarifas cambian, ¿vale? O los horarios, simplemente en lugar de tener 4 en verano, tenemos 2, ¿vale? Seleccionar otro rango de horario. Si pasamos al apartado 5 de tarifas, aquí podemos marcar que nuestra actividad es gratuita, por lo tanto, nos olvidamos de todo lo demás. Y en el caso de que no sea gratuita, añadiremos diferentes tarifas. Por ejemplo, aquí os recomendamos siempre añadir una tarifa orientativa, que esto servirá para tener una orientación del turista de cuánto, cuál es el mínimo que puede valer la actividad. En este caso, imaginaros, ponemos 5 euros. Y una vez tengamos hecho este apartado, empezaremos a crear nuevas tarifas. En este caso, tenemos 3 creadas. Y añadiendo nueva tarifa individual, en este caso, o grupal, es el mismo proceso, podremos añadir diferentes características. Si clicamos, por ejemplo, en añadir nueva tarifa, aquí añadiremos el nombre de la tarifa, igual que lo hemos hecho en el periodo, ¿vale? Podremos poner, pues, entrada para adultos, junior, con canet joven, con horario o tarifa senior, ¿no? Podemos poner diferentes nombres y esto también sería de manera interna. Aquí podemos poner diferentes tipos de entradas, que esto dependerá siempre del tipo de precio. Es decir, nosotros podemos seleccionar 4 opciones. Por persona, que en este caso diferencia del tipo de entrada, si es gratis para los niños, en adultos vale 10 euros, estudiantes, diferentes opciones, ¿de acuerdo? Y si tenemos una entrada general, podremos poner por plaza, por lo que, independientemente de la edad de las personas, será siempre el precio, será siempre el mismo. Podremos poner por duración, en el caso de que quizá nosotros tengamos una actividad, como puede ser alquiler de bicicletas, añadiremos una duración, que en este caso serán horas, ¿vale? Aquí añadiremos una hora, aquí serán, perdón, será, añadiremos dos, tres horas, ¿vale? Aquí serían dos horas, dos horas, por ejemplo, en este caso, haríamos dos días o también lo podríamos poner en minutos, si nosotros hacemos 60 minutos, que sería una hora, o si hacemos 30 minutos, ¿de acuerdo? Y por último, el de pack, que aquí añadiríamos cuando tengamos un precio que sea un paquete, en el caso en que nosotros tengamos diferentes opciones, como puede ser visita guiada, ¿vale? Añadiríamos un paquete y pondríamos visita guiada, precio para el horario de verano, que es el único que tenemos, sería 5 euros, por ejemplo. Añadiríamos otro paquete, visita guiada más comida. En este caso, aquí modificaríamos el precio y serían 25 euros. Y si añadimos otro paquete, que sería visita guiada más comida más obsequio. ¿Vale? Tendría otro precio que sería, por ejemplo, de 30. Podemos añadir tantos paquetes, ¿vale? Como sea posible. Nosotros siempre recomendamos añadir esta de persona, porque aquí podemos identificar el tipo de cliente o de persona que tenemos adelante y podemos otorgarle, por ejemplo, en este caso, adulto, ¿no? Aquí podríamos poner la descripción, que sería de 18 años a 99, por poner algo, y el precio, que serían de 10 euros. ¿De acuerdo? Guardamos tarifa. Perdón, ¿ves? Me falta el nombre. Podríamos adultos. ¿De acuerdo? Volveríamos a introducir la tarifa. Y aquí nos aparecería la tarifa. Como podéis ver, nosotros hemos creado una de adulto, una de infantil y una de junior. En este caso, también podréis diferenciar de infantil y junior con la descripción según la edad. Como podéis ver, aquí hemos puesto que la infantil es de 5 a 10 años y que la junior es de 11 a 18, para diferenciar si hay una diferencia de precios entre ellas. Por otro lado, iríamos ya al paso número 6, el de imágenes, donde aquí añadiríamos las imágenes de la actividad. Simplemente clicar en este apartado, nos abriría nuestro ordenador y podríamos acceder a las imágenes que quisiéramos. Daríamos a abrir y aparecerían, en este caso, como tenemos aquí. Recordar que los formatos permitidos son jpg, jpeg, gif y png y un máximo de 10 megas por cada uno de ellas. En este caso, aquí aparecerían las imágenes que tenemos puestas. Y por último, haríamos clic en validar y enviar. En este caso, es lo que hemos comentado antes. Esta actividad, antes de ser publicada, será revisada por parte del equipo técnico de Eurecat para corroborar que sea una actividad de turismo familiar y que la información, las imágenes o cualquier input introducido no haya errores que se puedan malinterpretar o que sean perjudiciales para el turista. En este caso, vosotros daréis enviar a validar y nosotros haremos el proceso de validación. En este caso, os aparecería, como en este formato que tenemos aquí, de pendiente. Una vez nosotros hayamos hecho la validación, en este caso, os saldrá aprobado y nosotros mismos habilitaremos el campo de visibilidad para que aparezca directamente en ellos. Muchas gracias y os espero en la próxima entrega donde os explicaremos cómo funciona el gestor de reservas. Hasta luego.